Yo les quiero recordar, compañeras y compañeros diputados, que esta comisión, aunque por negativa del PRI no se llamó la Comisión Mónex, es conocida aquí y afuera como la Comisión Mónex. Es una denuncia que hizo el Partido Acción Nacional en la campaña presidencial y aquí insistimos los partidos de oposición para crear esta comisión. El espíritu de esta legislatura para aprobar esta comisión fue, ni más ni menos, que investigar esta denuncia del PAN en campaña sobre el desvío o el supuesto desvío de recursos de la campaña del PRI. En verdad, lo que les estamos pidiendo es un razonamiento político no jurídico, porque suben y suben a hablar a favor de que si se votó o no la rotatividad, de que si lo aprobó la Junta de Coordinación. No ese es el debate, compañeros del PRI. La solicitud que les hacemos es que sean más sensibles. Es absurdo lo que están intentando aprobar aquí. ¿Cómo se lo vamos a ir a explicar a la gente en un rato más? Por estas razones y por estas actitudes es que los diputados salimos tan mal evaluados, no nos metan en este embrollo. ¿Qué les cuesta cambiar el nombre y punto? Su insistencia en no hacerlo, por supuesto que nos dejan muchas dudas. Yo les pido que hagan una reflexión profunda, algunos lo toman a risa, pero lo increíble de este tema es que el diputado Rangel, al que yo no conozco y por supuesto, como decía el compañero Belasarán, no tengo nada en contra de él, el diputado Rangel acaba de subir aquí a decir, efectivamente, compañeros, cometí un error hace un par de meses. ¿Cómo nos atrevemos a poner al compañero que cometió un error con lo de la charola en una comisión que habla de transparencia? Es en verdad ridículo. Por favor, diputados, diputados del PRI, hagan esa reflexión serena, no nos metan en esto. Diputado Rangel, le pido un poquito de seriedad, porque veo que se ríe cada vez que suben a hablar de usted, esto es muy serio, no tenemos nada en contra de usted. Es un diputado del PRI, del mismo Estado y de la misma zona de la persona a la que se va a investigar. Es verdaderamente absurdo. Muchas gracias, Presidente. Gracias.